Música Hola chicas que tal y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os voy a dar los 7 consejos de maquillaje que nunca os han contado y que deberíais saber Está claro que por muchos canales de Youtube que veáis de belleza hay muchas cosas que seguramente se os escapen Y muchas cosas que desgraciadamente nosotros les damos por hecho pero vosotros os queréis con cara de ¿Qué me está contando esta? Y como practicando es cuando realmente se saben las cosas Hoy os voy a dar 7 consejos para que los apuntéis bien 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 Y no se os olviden porque estoy convencida de que os van a ser súper útiles ¿Qué estáis apuntando eh? Id a coger boli papel ¿Qué os espera aquí? Pero id a cogerlo porque os van a encantar El primero de ellos, los eyeliner en crema o las sombras en crema Para evitar que no se sequen, lo mejor es guardarlas boca abajo y además están muy muy selladas Lo fundamental es que las sombras en crema y los geles eyeliners en crema no estén mucho tiempo abiertos Porque se empiezan a entrar oxígeno, empiezan a secarse, empiezan a cuartarse y es un horror De todas maneras si vosotros sois alguna de las que ya no tiene remedio ni solución Os recomiendo que os compréis un producto que es de la marca Inglot que se llama Duraline Que lo pondré por aquí Ese lo que hace es que ponéis un par de gotitas y va a resucitar hasta la sombra en crema Más muerta de todas, hasta la que tiene peor cara, hasta la que está ya en las últimas cosas de emoción Pues la va a resucitar Para hacer de la técnica tan famosa en plan Kim Kardashian Que es el contouring o lo que viene siendo el contorno Hay dos tipos de contorno Los contornos que son mates y tiran a gris Y los contornos que son mates y tiran a naranja Tenéis que saber muy bien cuál es vuestro tono de piel Para saber cuál es el que mejor os queda de los dos Y esto realmente es muy fácil de saber Si tenéis a pieles blanquitas, los que mejor os quedarán son el subtono gris Y si tenéis a pieles más tostadas o más oliva Los que mejor os quedarán es los que tienen el subtono naranja Intentad siempre que el contorno sea mate Y además se difumine bien 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 Los contornos que son muy secos Lo único que van a hacer es daros aspecto de que pareciera que no tenéis la cara sucia Y que no os habéis lavado Y estoy convencida de que no queréis ir por la vida con una gente de mira diciendo Ay esta chica que es que no tiene ni pajabón tiene Y deja pararse un poco la carita ¿A que no? Está claro que a todas les encanta el eyeliner negro Pero sabéis que a la chica les tiene que quedar igual de bien Las chicas que tienen los ojos claritos y además son muy claritas de piel Seguramente se verán un poco raro con el eyeliner tan tan negro Sobre todo si están empezando Así que lo mejor es que optéis por un eyeliner o gris oscuro o marrón Así no hará vuestros rasgos tan tan agresivos Siempre se dice que llevando el lápiz negro por la línea de la waterline o la línea del agua de las pestañas inferiores Hace el ojo más pequeño, más hundido No, esto no es completamente cierto ¿Por qué no es cierto? Porque es lo que hacen negros que le da un poquito más de profundidad ¿Sabéis el truco para evitar que los ojos queden súper súper chiquititos? El primero de los trucos es poner lápiz negro solo de la mitad del ojo hacia afuera Es decir, de la waterline solo ponéis de aquí hacia afuera y rasgáis Así parecerá que el ojo está más almendrado Lógicamente aquellos con los ojos pequeñitos o que los tengáis muy juntos Nunca os deis lápiz negro de aquí a aquí Nunca lleguéis al lagrimal porque es eso que va a hacerlos más juntitos y más pequeñitos Otra técnica que podéis utilizar es si os queréis dar lápiz negro en toda la línea de la waterline También podéis hacer poner un poquito de lápiz negro en las pestañas superiores Pero solo de la mitad hacia el exterior del ojo Es decir, os ponéis como yo ahora lo llevo Pero luego arriba los ponéis de aquí hacia afuera Así haréis que el ojo parezca más rasgadito Nunca os hagáis todo de aquí a aquí y de aquí a aquí Enterito el ojo porque va a parecer súper chiquitito Eso sí, si tenéis los ojos almendrados de estos que es que tipo árabe Que vamos que conquistarían a un sultán Haced lo que quede la gana porque da igual Estamos hartos de ver anuncios de más que de pestañas En los que son las pestañezas enormes No os creéis nada, casi todos son pestañas postizas Pero como ponéis unas pestañas mucho más bonitas Bueno pues la forma de darse la máscara de pestañas importa y mucho Es muy sencillo, vosotros cojáis vuestra máscara de pestañas Y lo que tenéis que hacer es Primero peinar las pestañas hacia abajo Entonces con el cepillito las peináis hacia abajo Para que eso lo que haga es que las alarguéis mucho más Luego, segundo paso Ponéis los ojos, la mirada al frente Ponéis la máscara de pestañas Y desde justo, justo, justo la raíz de las pestañas Empecéis a hacerlo en zig zag Hacia arriba, varias pasadas Y luego para que la mirada quede mucho más abierta Vuelvéis a cojar máscara de pestañas Y hacéis los movimientos hacia afuera Entonces son tres pasos Primero alargar hacia abajo Luego hacia arriba Y luego hacia afuera Y si ya queréis una pestaña de infarto Dace varias capas Muchas veces pasan las horas Os habéis dado el corrector Decís, ay que bien queda Pero pasan tres, cuatro horas Y de repente os miran gente diciendo Perdona, ¿qué tenéis ahí esas líneas? Uy, hija, ¿qué te ha pasado? Sí, eso normalmente es que el corrector Se nos acaba de meter la harina de la expresión Y sobre todo si estamos todo el rato sonriendo Y expresivas, por ejemplo Como es mi caso que estoy todo el rato Y, y, y Pues lógicamente se nos van a marcar desde el primer momento ¿Sabéis cuál es el mejor truco para que no vuelva a pasar? Una cosa que me habéis visto mucho, mucho, mucho hacer En mis vídeos de Youtube Que es coger un polvo o bien traslucido O un polvo con una cierta subbase amarilla Y sellar el corrector Como más o menos a los 30 segundos Un minuto de aplicar Eso que es lo que hace el corrector Normalmente es el líquido o un crema Entonces vosotros os lo dais Os lo selláis primero el corrector Con la yema de vuestros dedos Y luego cuando pasa un minutito Ese polvo lo que hace es que Sella completamente el corrector Deja esta zona como si fuera en plan Photoshop Y es verdad que dura muchísimas horas El corrector sin correrse Así que Solo os digo que lo probéis Porque vais a notar la diferencia Y así nadie se va a quedar mirando Diciendo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado cariño? ¿Qué te ha pasado? Parece que desde el primer día Nos han enseñado que primero se da La base de maquillaje Baja el corrector y luego los ojos Bueno pues olvidaros de eso La base de maquillaje La podéis dar cuando queráis Pero si que hay un pequeño truco Si por ejemplo tenéis en mente Que el look de ojos Por ejemplo va a ser como el mío Que va a ser un humado potente O además que va a llevar glitter Algún pigmento O purpurina O la sombra es un poco purpurinosa Un poco polvorienta Os digo Os olvidéis primero de la cara Pasad de la cara Id completamente a los ojos Haced esto al maquillaje Aunque os pongáis la cara Entera De glitter Que parecéis un unicornio andante O que entera la cara negra Con la sombra negra Que parecéis un minero Da igual Cuando los ojos ya estén Cuando la máscara de pestañas ya esté Ya os pasáis una toallita De estas desmaquilladoras Y os aplicáis la base de maquillaje Porque si no al revés Va a estar la base de maquillaje Encima un montón de sombra De purpurina Y eso ya no hay quien lo quite Bueno pues hasta aquí Esta pequeña sección De trucos y consejos de maquillaje Que quizás no sabéis O que no sé por qué La gente no os cuenta Pero espero que os haya servido Que si os han resultado interesantes No dudéis en compartir este vídeo Contar vuestras amigas Y decirles Oye ¿Tú sabías esto? Porque yo el 3 de un 4 Solo sabía Pero el primero no tenía ni idea Así que compartid el vídeo Porque así podréis ayudar A más gente A que esos trucos los conozcan Y así entre todas Pues podemos ir mejorando Las técnicas de maquillaje Si os ha gustado el vídeo No dudéis Darle aquí abajo Un me gusta bien grandote Una manita arriba Que me dediquéis en plan Claudia por favor Gracias por enseñarme esto Porque realmente es que No lo sabía Así que Haz más vídeos así Así que si queréis más vídeos así Así espontáneos Por favor Poned un me gusta aquí abajo Y no dudéis en suscribiros a mi canal Porque en el botón que pone aquí Suscribirse Que es rojo Aquí Le dais Y además es gratis Chicas Que gratis hoy en día Hoy en día no es nada gratis Por favor Una cosa que es gratis Suscribiros Y estaré encantada De que no os hagáis En esta pequeña familia Que va creciendo cada día más Os agradezco de corazón A todas las que estáis ahí De verdad Os mando un besazo enorme Ya sabéis que tenéis Todas mis redes sociales Que irán apareciendo por aquí Tanto Facebook Como Instagram Twitter Snapchat Que ahora estoy mucho en Snapchat Así que buscadme por aquí Os veo por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Besazo Y hasta luego Adiós